¿Cómo están cabezas de chupers? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos ¿Por qué es tan serio? A su segundo noticiero de la semana, como no, sí señor Y va a estar increíble para ustedes porque los amo ¡Qué agradable sujeto! Esta vez tenemos noticias muy interesantes como Que Batista va a estar en Gears of War Que Ninja se muda a Gears of War Novedades de Fortnite y juegos gratis para ustedes ¿Eso les interesa? Yo sé que sí Así que nada, a darle con el video La primera tiene que ver con los juegos gratis que les mencioné Y ya sé que les prometí un video de puros juegos gratis O sea, literal, solamente hablando de juegos gratis, de ofertas, etc Pero ese ya viene, tranquilos, que va a llegar y va a estar increíble Ah, caray, eso sí me interesa, eh Pero para no se los esperar mucho con este tema Les voy a dar unos juegos gratis, entre comillas Porque son los de PlayStation Plus de Septiembre Pero la verdad es que están muy, muy buenos Me impresionó la calidad de juego que incorporaron en este mes El primero es Batman Arkham Knight Que es un gran juego Es el que cerró esta franquicia de Batman Arkham Se los recomiendo bastante El segundo es Darksiders 3 Que es un juego que no tuvo ni pena ni gloria el año pasado De hecho, en septiembre salió O en octubre, no me acuerdo Es de los primeros juegos de los que hablé en estos noticieros Y decía que iba a salir Es de esos juegos que lo ves y dices Puta, así se me antoja Pero está muy caro, wey Y justo sale otro Sale Spider-Man de PlayStation 4 Y dices No, mano Me voy a comprar Spider-Man Porque ese no Entonces, es de ese estilo de juegos Pero aún así se los recomiendo mucho O sea, ya si está gratis con el PlayStation Plus Pues ya, ¿qué más da? Comprenselo para jugar otros juegos online Y ya por ahí tienen dos juegos muy buenos gratis La siguiente es una rapidita Que tiene que ver con Ryu Hayabusa Este ninja increíble Que nos ha marcado la infancia a todos O al menos todos los de mi generación Porque era el personaje estelar De los juegos de Ninja Gaiden Y la verdad es increíble O sea, me gustan mucho todos esos juegos Y la verdad estoy emocionado Porque va a salir en War of the War 4 Ultimate Es un juego que no tengo Es un juego que quizás no planeo comprar Pero la verdad está padre que salga O sea, que le den honor a quien honor merece Entonces, gracias a los de War of the War 4 Por meter a Ryu Hayabusa Se cumplieron las profecías Se cumplió el sueño de Dave Bautista Y es que va a llegar directo a Gears of War 5 para ustedes ¡Cállese y tome mi dinero! No va a meterse a la película O al menos no lo sabemos todavía Pero lo que sí estamos 100% seguros Y hasta hay un video promocional de ello Es que Dave Bautista Mejor conocido como Batista el luchador O como Drax O como le quieras llamar Va a estar en Gears of War 5 Como un personaje jugable Literalmente jugable A huevo O sea, me daba miedo que hicieran esto Pero que lo metieran como un NPC Eso hubiera estado medio caca ¡Qué bueno que es jugable! ¡Qué bueno que lo vas a poder usar! Hasta ahora se supone que va a poder usarse En modo Horda En Versus En la construcción de mapas Etcétera, etcétera Pero todavía no se sabe si sale en la campaña Todo puede pasar No hay que echarnos para atrás No hay que ponernos tristes Yo creo que puede que salga en la campaña Así como el sueño cumplido de Dave Bautista Ayúdenme a cumplir el sueño A la primera gamer dorada del día de hoy Que es Victoria Wilds Y nos dice Hola a todos, amigas y amigos Mi nombre es Victoria Wilds Una chica argentina cantante Con muchas ganas de dejar mi huella por el mundo Pronto estaré sacando mi primer tema Hecho 100% por mi desde cero Agradecería que se pasen por mi canal Y me den una mano subiéndose al canal O sea, suscribiéndose a su canal Y nos deja su link Así que ya saben Vayan a ver a Victoria Wilds Ella ya había sido una waffle dorada Una gamer dorada Un enchufe dorado Por cierto, díganme ¿Cómo quieren que les diga? ¿Enchufes dorados o gamers dorados? Y no se espanten O sea, no es como que tengamos preferencia Por Victoria Wilds Pero ella, o sea, compró dos Así, compró dos seguidos Entonces por eso salió antes Por cierto, si tienen duda de los gamers dorados Y no sale su mensaje Y están preocupados Si piensan que ya nos estafamos Espérense hasta el final del video En la parte de preguntas Voy a resolver eso Un trailer nostálgico Por parte de Final Fantasy 8 Remastered Y es que este juego La verdad sí me gustaba mucho de pequeño Lo jugué muchísimo El 7 lo jugué Más o menos Porque todavía estaba chico O sea, todavía no entendía bien las mecánicas Y obviamente no sabía mucho inglés Pero cuando crecí un poquito Y ya jugué el 8 La verdad ya Ya como que sentía más a los personajes Y la verdad está padre Que lo hayan hecho en Remastered Y lo hayan sacado para todas las consolas Porque está para todas Entonces ya debutó este juego Debutó hoy el día que estoy haciendo este video Entonces vayan a comprarlo Si es que les gusta la saga de Final Fantasy La nueva trampa de Fortnite Te va a dejar electrificado Literal Porque es una trampa eléctrica Esto se incluyó en el nuevo parche de Fortnite En el 10.20 Y está bastante, bastante cool Creo que es un poquito trampita Pero un poquito Poquito, poquito Porque es de esas cosas Que están medio fáciles O sea, es como una easy kill Pero si lo haces bien O sea, es como worth it ¿Saben? Entonces Hagan de cuenta Que es como una granada normal La agarras La avientas Y esta trampa eléctrica Se pega a la pared Y lo que hace es que A la pared que se pega Luego, luego Da una descarga eléctrica Si alguien está pasando por ahí Pero lo padre Es que no solamente es con Pues el terreno del juego O con las casas que ya están hechas Sino también a las paredes Y las cosas que tú construyes O tu enemigo construye Las puedes poner y pegar ahí Para que, pues Se electrifiquen y se mueran Así que La verdad está bastante padre esto Que bueno que lo metieron Me parece un arma buena Y no tan cheap Pero Algunos la consideran cheap Estoy 100% seguro Y ya que estamos hablando de Fortnite Vámonos con el siguiente Enchupe Dorado del día de hoy Y él nos dice Hola Quisiera compartir con ustedes Mi canal de YouTube Si te gusta jugar Fortnite De manera competitiva Te invito a suscribirte Hago torneos Muy profesionales Con premios en dólares Así que ya saben Si te gusta Fortnite Y te gusta el dinero Porque te van a dar dinero Por los torneos muy profesionales Que hace J Play Váyan a su canal Que va a estar el link En la descripción Por favor vayan a suscribirse A J Play Y participen en sus torneos Muy profesionales Llegaron los Reyes Magos Antes de tiempo Y es que El Nintendo Direct Se anunció Hoy para mañana Ya Literal El día de mañana Va a estar subiéndose El Nintendo Direct A las 5 de la tarde Hora de México Estoy muy emocionado Por esto Porque van a hablar De Pokémon Sword and Shield Y que ya casi sale Y cuando veo este tipo de cosas Me emociono más Porque sé que ya en noviembre Va a salir Y voy a estar mucho más feliz De lo que estoy ahorita Porque ahorita solamente Me mantengo vivo Para jugar ese juego ¿Verdad? También dijeron que van a hablar De muchos otros juegos Como por ejemplo Luis Mansion 3 Que es un juego Muy inspirado por todos Que también vamos a tener Aquí en el canal Y Y Yo digo Yo anuncio así Estoy diciendo en este video Que se sube de hecho El día que va a salir El Nintendo Direct Que van a decir Lo de Overwatch Van a revelar El Overwatch Ahí Todos se van a mear Así Se van a empezar a mear Literal Entonces Overwatch Va a ser anunciado En este Nintendo Direct Es lo que yo predigo Van a anunciar nuevos juegos También Así como Indie Y así Pero pues nada Muy relevante Espero que saquen algo De Smash Pero tampoco lo creo Ya que estábamos Hablando de Smash Zero Es un jugador Muy reconocido Por la comunidad De Smash Bros Porque Era el mejor jugador Del Wii U Él es chileno Y es bastante Bastante bueno De hecho También es creador De contenido en YouTube Actualmente Y la verdad Su canal me gusta mucho Te lo recomiendo bastante Él Acaba de dar como O sea En esta entrevista Pero empezó a hacer tweets Como diciendo Cómo se sentía él Con haber sido El mejor del mundo En Wii U Y él dice que es un lugar Bastante bastante raro Y bastante solo Porque Te recomienda más Que seas el top 5 O hasta el número 2 Pero que no seas el 1 Porque todos te van a tirar mierda Que todos te van a tirar A ti Y nadie va a creer en ti Las personas van a estar esperando Todo el tiempo Que te vaya mal O que pierdas Para que sea noticia Para que sea como Alguien le ganó al número 1 Pero no vas a sentir El apoyo directo De muchas personas Aunque quizás Si te lo estén dando Yo creo que esto En parte es real Porque creo que si Has de sentir como Esa carga De tener el puesto Del primer lugar Pero quizás Lo puedes manejar De otra manera No sé O sea Tendría que estar ahí Para saberlo Y ahorita no soy El número 1 Excepto en sus corazones Ay el amor Pero un saludo para cero O sea Si algún día llega a escuchar Esto que no lo creo Me caes muy bien Y me gusta mucho Todo lo que he tenido En YouTube Vayan a verlo Y ahora si Y ahora si la noticia Calientita Por la que todos Vinieron aquí Y es que Ninja se muda A Gears of War 5 O eso es lo que Se está pensando Porque hoy El día O sea literal El día que estoy grabando Este video 3 de septiembre A las 2 de la tarde Dijo Ninja Que va a hacer un stream De la campaña De Gears of War 5 Y esto está Bastante Bastante Enflamante Porque recordemos Que Mixer La compañía de streaming Donde se encuentra Ninja Actualmente Es parte de Microsoft Y Microsoft Tiene Gears Entonces seguro Lo dijeron Por emoción De nuestro juego Te matamos Está en tu contrato Pero la verdad Vamos a ver Que tal se desenvuelve Ninja En Gears of War 5 Ya quiero ver Cuando Ninja Streame el nuevo Halo Porque recordemos Que Ninja Era un jugador Profesional de Halo Hasta que salió Fortnite Y ahí es cuando Se hizo famoso Si quieren ver El stream Seguramente va a estar Ya ahí guardado En el perfil de Ninja Porque en el momento En el que vean Esta noticia Ya lo debe haber hecho Pero yo creo que Si va a estar subiendo Contenido de Gears of War 5 También Recientemente También jugó World of Warcraft Así que Ninja Está explorando Nuevos terrenos Y está haciendo Nuevas cosas Y eso está muy bien Pasemos a la parte De preguntas La primera Es de Alondra ZM Me dice Duran por favor No te vayas No me voy a ir Tranquila Mi hermano y yo Te valoramos Y te vemos diario Y te amaremos Por siempre No te desanimes Estoy segura Que tienes un gran futuro Por delante Muchas gracias Muchas gracias A la onda Yo creo que esto Lo están diciendo Por lo que puse De F Y F Esto se acabó Pero No todo lo que se acaba Va para mal Y no No estoy diciendo Que me voy a ir Pero tampoco estoy diciendo Que me voy a quedar Es un anuncio importante Que vamos a hacer En estos días Así que Todos tranquilos Que se viene algo bueno Gonza Tortora Dice Hola Saludos desde Argentina Me pregunto ¿Juegas Fortnite Y si es así Tienes un código de creador? No, no tengo un código de creador Pero si juego Fortnite Así pues casualmente No es como que juegue mucho Pero si me gusta ¿Me regalarías un lote De psicópata de Ford Con la colaboración De Fortnite Y Borderlands? Borderlands Borderlands Muchas gracias Por ver el canal Y que Porque te gusta mucho El canal Y por tus deseos De crecimiento Para nosotros Neta Nos ayudan bastante Y por último Pete Salas Y esto es lo que le importa A todos los de los waffles dorados Dice Hola Pagué 10 segundos dorados Y no recibo información Por favor ¿Me podrían pasar un correo Para solicitar ayuda? Claro que sí A ver Les voy a explicar algo Que pasó con eso De los waffles dorados Lo que pasó Es que Iniciamos un sistema Muy bonito Que es tus 10 segundos Ahí compran Sus 10 segundos Mandan su mensaje Etcétera Y les daban un día En el cual Pero esto empezó a ocasionar Muchos problemas Porque No sé Hay veces que no se grababa un video O se subía tarde O lo que sea Entonces cambiaban los Los tiempos Y los días de Que ya te habían agendado a ti Pues se retrasaban O Pasaban pagos Que estaban antes que el tuyo O así Entonces Tu mensaje se pasaba Un lugar atrás Y un lugar atrás Y un lugar atrás Entonces empezó a ser un desastre Entonces por eso Ya no lo tuvimos El día que te dijeron Pero Si está agendado No se preocupen Todos los que ya hayan pagado Se los juro por mi vida Que están agendados Pero es que hay muchísimos De ustedes Que están apoyando Esta plataforma nueva Y de verdad Se los agradecemos De todo corazón Pero Si quieren estar más tranquilos Pueden mandar un mail Al siguiente correo Que es Envioswefere Arroba gmail Punto com Ahí Mandan su número de orden Y su mensaje de nuevo Y dicen Que pasó con eso Para que les contesten Cuando va a salir Les van a dar un tiempo Aproximado De 3 a 5 días De el lapso de días Donde puede salir su mensaje Y pues En esos videos Tendrían que checar Si ya salió su mensaje Así que no se preocupen Todo está muy bien Pero nada Muchas gracias por estar El día de hoy Muchas gracias por ver los videos Los amo Los adoro Neta no saben cuánto Suscríbanse Denle un like Y una compartida Para que me conozcan más personas Y para que seamos Una comunidad mucho más grande Los amo Cuídense Bye ¡Suscríbete al canal!